Hola Guerrero Z, soy Frank Bienvenidos a Leyendo Z El día de hoy traemos para ustedes summons Pero vamos a hacer todos los summons que no he hecho en como dos o tres torneos Porque justamente estos son single summons, entonces son muy tardados Entonces vamos a ir haciendo poco a poco los summons mientras vamos platicando El día de mañana va a salir en Bandai Para Bandai, neta Goku solo wey, te cae, bueno Kamehameha, o sea va a ser lo mismo, no El día de mañana Bandai va a sacar el programa especial del día de Goku Recuerden, día de Goku, 9 de mayo Ram Fan, creo que ya la tengo 10 de 10 y todos los Bueno, todos los caminos no, verdad, porque pues No le puedes abrir caminos Pero bueno, todavía no llega a UR Me pregunto si harán como después Awakens de esos personajes Pero bueno, entonces el domingo El domingo es 9 El domingo es 9 de mayo Este es el día de Goku Y el lunes en México se celebra el día de la madre, 10 de mayo Pero el día anterior es el día de Goku Y luego vienen varios cumpleaños de varios amigos míos Pero, este, bueno, el lunes Bandai No es cierto, el lunes El viernes Bandai El lunes las mamás Y el domingo Goku No me ha salido nada interesante Ya me ha salido el nuevo Tenshinhan Que por cierto está bastante, bastante interesante ese Tenshinhan Porque hace stun por dos turnos Según lo que leí Lo cual está interesante O sea, está súper chido ¿No? Que te hagas stun dos turnos Es raro eso de un personaje A ese Goku, no manches Ya la hice Ya se me acabaron el espacio de las cartas que puedo tener Vamos a tener más Como siempre Pero bueno muchachos Díganme ustedes Cómo les ha ido Con los summons de los torneos O sea, en general Les ha salido cosas padres Yo, yo le voy a decir Que ahí tengo guardado Bueno, obviamente Mi, mi, mi chavos con un pelito No con su pelito Este pelón Este También tengo Mi Invisible Man lleno de sangre Eso también Está bien padre También tengo por ahí Este Un Oxatan Claro que sí ¿Por qué? Porque No sé Me da mucha risa ese Oxatan Que es cuando Es todo mal Te voy a destruir Señor, ¿qué le pasa? ¿Todo bien? Y este Y bueno, obviamente Los SSR Bueno, de hecho Ram Fan también Ese Krillin no Pero Ram Fan Sí la tengo Sí la tengo guardada ahí Ay, Devil Man Mira, viene Wiz Capaz que hace la 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 El El regreso del tiempo Acá, Wiz Y No, toma un LR Güey Ah O no No, me puede salir un Goku Y ya Todo casual Todo normal Pero bueno muchachos ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo les ha ido con estos summons? En general Cosas bien Cosas nuevas Cosas mal Pero bueno Todo el mundo le sale El lobo hombre ¿No? Pero bueno Este Esta semana Ay, Dios mío Ese Oxatan Es el que El que tengo guardadito ahí Que por cierto chicos Este El día de mañana El día de mañana Se viene un unboxing Muy especial Entonces no pueden Perdérselo No se lo pierdan No, no, no Y ya me voy a callar Porque si no Vamos a ver ¿Qué más sale en los summons? Ay, pues viene Vegeta Güey Capaz se fusionan O no O no se fusionan ¿Qué más haría si se fusionan? ¿Qué sale aquí si se fusionan? No puede salir Nada interesante aquí O sea, nada Por lo menos a nivel de un LR O algo así O un Dockham Festival Nada Están emocionados por el aniversario Yo la verdad Díganme acá en los comentarios Que tanto quieren que ya sea el aniversario Me ando bien nervioso Con la cuestión del aniversario Chavos Tengo bien poquitas piedras Tengo que ponerme a hacer Todos los Extreme Superbar Roads Y todas esas madres No las he hecho No he terminado tampoco Los Infinite Stories Yo creo Yo creo Que Este Van a ver videos de eso ¿No? Así como videos Intentando pasarlos O pasándolos Esperemos que sí Ahí le voy a pedir ayuda a Alejandro A ver si me manda también uno de sus videos Y les voy narrando Cómo lo pasa Alejandro Para todos los que estén preocupados por Alejandro Alejandro está bien No se preocupen Está bien Está chambeando ¿No? Hay poco tiempo ahí Poco tiempo para que nos veamos Poco tiempo para grabar Entonces Pues Pero él está bien No se preocupen Él todo chido ¿Ok? Bueno Ya vamos con los Que son de 5 en 5 Digo que también es solo un personaje ¿Verdad? ¿Cuándo van a habilitar? Yo A mí me gustaría que habilitaran Un multi-summon De estos tickets De De Torneo La neta Díganme en los comentarios Si les gustaría que a ustedes Que también habilitaran Un Uno Un multi O sea que fueras de 10 en 10 ¿No? En vez de uno en uno O sea no manches Vas de uno en uno Y no te sale nada Ya De 10 en 10 Está mejor Pero bueno Yo A mí me gustaría Díganme en los comentarios A ustedes ¿Les gustaría? ¡Ja mames! Te voy a estar increíble Y nos quedan 5 tiros más Viene Yamcha solo Kamehameha Chale No salió nada Oigan Grabo los summons No sale nada Me viento uno Fuera de cámara Y me sale Tenshinhan No A ese ya lloraba También lo tengo También lo guardé Está muy chistoso No salió nada No salió nada No salió nada No salió nada Va a estar padre Un día vamos a pasar Como Algún evento O algo así Con puros personajes De estos de torneo Díganme ¿Qué evento Les gustaría No me vayan a salir Con el que El Infinite History Goku Legend No sé qué cosa Díganme un evento Normal Please Un evento normal Donde Les gustaría ver Este Un equipo acá De puros güeyes Del torneo De los summons Del torneo Y Último Summon Otro Goku Chale Bueno Realmente No esperábamos mucho Creo que De aquí De aquí Se vienen cosas buenas O sea Hay cosas buenas Y acá Pues bueno El Ten Ya me salió No El Este no me acuerdo Creo que ya tengo Creo que este Jackie Chun Max Power No lo tengo Oigan Está padre A ver Vamos a ver No me acuerdo La verdad Actors Físicos Físicos Jackie Chun Max Power Max Power No creo que no No A ese Jackie Chun No lo tengo Chale No Ah ya está 9 de 10 Vamos a subirlo Ya al 10 De 10 Increíble Increíble Oxxo Ya full Full Power Era nomás así No hombre ya Con este personaje rompe el juego Muy bien muchachos Espero que les haya gustado Esto somos Si fue así denle like, suscríbanse al canal Comenten y compartan Mañana video de unboxing Domingo video especial Y la próxima semana vamos a ver un par de Videos de Dokkan y demás Ok voy a ver si consigo por ahí Algún saludo por parte de Alejandro para todos ustedes Y cualquier cosa Pues déjenmelo acá abajo en los comentarios Recuerden decirme si quieren que haya o no Haya un multi de los tickets de Un multi de los tickets De El El torneo Y pues todo lo que les pregunté A lo largo del video Muchachos cuídense mucho que estén muy bien Gracias por todo Como ya lo dije pero lo repito Denle like a este video, suscríbanse, comenten Y compartan Y nunca Nunca Dejen de levantar sus manos Para darle su energía A Goku Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!